Es Fernando Jiménez Latorre, exsecretario de Estado de Economía de De Guindos y actual director ejecutivo del FMI y el candidato del Gobierno para reemplazar a Soria en el Banco Mundial. La Comisión Evaluadora ha tomado la decisión horas antes de que venciera el plazo. Fue quien le propuso para el puesto de director alterno del FMI al mismo tiempo que postulaba el exministro para el cargo del Banco Mundial. Pero Soria se vio obligado a renunciar tras la polémica generada por las distintas voces del PP y de la oposición que cuestionaron el nombramiento al tratarse de un miembro del Gobierno que tuvo que dimitir por aparecer en los papeles de Panamá. El ejecutivo en funciones ha tenido que poner otro nombre encima de la mesa y, según fuentes de Economía, Jiménez Latorre es idóneo para el cargo, pero deja una vacante. El puesto del FMI se decidirá más tarde ya que todavía hay margen. El exsecretario de Estado es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico comercial y economista del Estado y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la administración pública.